Yo no estudié nada y me fue la raja en la práctitud. Logré robarme el facsímil de la weá. Me gustó tu historia. Falta menos de una semana para que miles de jóvenes rindan la PSU. El momento en que cientos de jóvenes definan su futuro para siempre. ¿Cómo es posible que estudie toda la noche igual me vaya mal? O sea, ¿cuánto saca nuestro alumno? Con lo que saca no entra ni a la cárcel. La primera universitaria de la familia. Ya, ¿quién se va a robar la weá? Yo ni cagando. Pégate el limón. ¡Un, dos, tres! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Shh! ¡Shh! ¡Águense que no puede cuidar! Amiga. No me decepciones, ¿ya? Van a empacar sus cosas para irse a Santiago. Pero ojo, van a ir a estudiar, no a carretear. ¿El vino que te querías donar? Oye. Perdón, el vino que las dos se quieren detonar. ¿Tienen algo para tomar o no? ¡Dale! ¡Vamos! ¿Está el Zebra? ¿Qué chucha quieren? ¡Nada de mierda! ¡Confiesa dónde está la prueba! ¡Confiesa! Nadie le va a decir nada. Perdió la prueba. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde mierda está ahí? ¡Paremos la weá! ¡Que soy el Zebra! ¡No! 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 ¡Vientajes nacionales para Chile! ¡Ah! ¡Viejo deprimente! ¡Gracias!